La solución más fácil que se ha empezado a adoptar es creer que los problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, se resuelven creando una región nueva. Yo creo que eso se resuelve con políticas públicas. Aquí lo que va a resultar es que finalmente el poder se va a diluir, se va a dividir. En lugar de poder tener un poder mucho más fuerte, una región que puede colaborativamente hacerle peso al centralismo, resulta que la gran solución es atomizar, es dividir. Resulta que la región metropolitana va a quedar con el 40% de los habitantes. La nueva región de Ñuble con el 2% de los habitantes del país. Yo creo que es una solución errada, equivocada. Creo que va a perder peso político también la región del Vivo Vivo y también la región de Ñuble. Y por lo tanto me parece que es una solución incorrecta a un problema que puede tener muchas bases de fundamento. Me parece que son problemas reales, pero creo que la solución nunca en el debate se acreditó que esta fuera la solución adecuada y idónea.